Sube, sube, tu te vas conmigo, tu te vas conmigo, yo te juro que te llevo hoy, tu sabes lo que doy Sube el volumen, ey soy, DJ Cotto, el team, este Con mi bombón, estoy sonando demasiado demasiado, reventando las cosas y con el La música del tío lo receta, pero no sepa que te complica, si nosotros somos los de los carros y las memorias Al chista ya sé, es que anda demasiado pegado, y yo voy a ser pelado, porque era ustedes mirado pa' mi lado Yo no ando con fronteo de dinero ni prenda, yo aprendí en el camino que la parándula es una mierda Yo paso de un buen blon y de mi bombón, con los panas y las gatas en el carro, bien tirado pa' atrás Es mi vida, y sigo con mi cantaera viva, yo estaré zumbando para ustedes hasta que Dios decida Tiene mezcla, agita para acelerar las chicas, nosotros sonamos y mueven todas las ninjas Sonido de gas, sonando demasiado, reventando las cosas y con mi bombón, estoy sonando demasiado, y con mi bombón, la música del tío lo reviento Sonido de gas, sonando demasiado, reventando las cosas y con mi bombón, estoy sonando demasiado, No te va mi bombón, la música del tío lo reviento El tío es el tío, el eslabón perdío, desde el 92 en la calle sin que nadie lo haya oído Hace tres años salí y perrean con lo mío, y aquel que no creía que apoteando aborrecido Si te molvío porque te llevé conmigo pa'l oído, y lo hice porque tú querías que lo tuyo fuera mío Tú eres mía porque combinas mi nombre y caserío Es que es lo que le gusta al tío, hoy más yo te llevo Yo te llevo, tú te vas conmigo Tú te vas conmigo Tú te vas Saludos familia, le hablas yo miro mal estilo y estas escuchando mi musica a cargo de DJ Cotto. Perrayan con lo mi, 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 Perrayan con lo mi. Ya tu sabes el estilo de... Y ya tu sabes el estilo de... Y ya tu sabes el estilo de... ¡Gracias!